Es así, yo también pienso lo mismo. Bueno, miren, estoy muy emocionada porque es la primera vez que hago este evento en la Concha Acústica y además me toca animarlo con un grande de grandes, Guillermo Díaz conmigo, arroba Guillermo Díaz, en Cutrero. Arroba Guillermo Díaz Cutrero, creo que es en Instagram. Cutraro. Cutraro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, es mi primera presentación de gaitas en mi vida. Tengo 24 años en Venezuela y la primera. Mira, así que, ayúdame con esa. Un aplauso para Guille. Creo que no necesitan presentación. Hay que brindar por primera de muchas. Mira, Guillermo está en Hot 94, parte de la familia Hot 94, en la tarde, en el kiosco de la esquina y luego en la hora de la Malta, así que escúchenlo todos los días en su programa de lunes a viernes porque es un duro. ¿Y quién les habla? Pues, ustedes dirán, ¿quién es la mujer? Mi mamá normal, mi querida compañera, y además me acabas de decir que tú tienes casi toda la familia. ¿Tú tienes toda la familia aquí en el Marte de San Rotorio? Toda mi familia. Mira, te voy a explicar. Mi mamá se graduó en el Mater en la sexta promoción. Y sé que hay mujeres en sexta promoción por acá. ¿Dónde está la sexta promoción del Mater? Y luego yo me gradué en la promoción 36, sé que hay muchas también por ahí. Ya estamos modo mamá, muchachas, la vida se nos fue. Pero bueno, aquí seguimos. Mariano, me han dicho que estamos en temporada de Adviento y por eso me habían hecho una Adventencia. Me admitieron que tenía que estar contigo para presentar y conocer el alma de este colegio y también el espíritu de esta energía que tiene la Concha Acústica de Bellomonte. La verdad que es hermosísima. Bueno, yo aprovecho para recordarles que también estamos acá de parte del equipo de J94, arroba J94FM, nos pueden seguir en Instagram. También me pueden seguir, arroba Marimarval, mis zapatos me lo dicen. ¿Saben qué? Yo les voy a contar algo. Mi esposo dice que yo soy muy mala en automercadeo. Entonces él me dijo, hoy te voy a obligar a que digas tus redes sociales. Y me compró estos zapatos para animar el evento del día de hoy. Así que si me quieren seguir, vean mis zapatos. Un aplauso a mi esposo, me está allá. Y además tengo a mi hija en tercer grado C. Así que saludos a todas las niñitas de tercer grado C. Y a la profe, la profe Daisy. Agradezcamos a la alcaldía de Baruta, al alcalde Darwin González y también a los Cajos Azules que están ayudando con el tema de la sanidad, de la ayuda. Agradezco por ese esfuerzo. Importante. Como dice, Mariano, muchísimo. Guille, además es importante recordarles siempre el uso del tapabocas, el alcohol en mano, para que todo siga fluyendo súper bien, podamos ir al colegio, seguir yendo al colegio que es tan importante. Por otra parte también, darles las gracias a Raíces Venezuela, una marca de moda venezolana que el día de hoy me está vistiendo, arroba Raíces B. Así que saludos. Este suéter que está de lo más lindo, pues gracias a ellas y mis salsillos también. Así que bueno, cuando me vean fuera de tarima se me acercan y conversamos. Pero bueno, yo creo que ya pronto el profe va a estar súper listo para darle la bienvenida a las de quinto grado. Me dijeron que preescolar estuvo maravilloso. Así que bueno, felicidades a las niñitas de preescolar que creo que hicieron un súper trabajo. Ya se están montando. Y ya las veo acá súper bien portadas aquí. Bueno, me encanta.